Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a continuar con la historia más larga escrita por el Cruz Azul de la literatura, Haruki Murakami. En el video anterior dedicado a los libros 1 y 2 de esta novela, conocimos a Aumame, una hermosa mujer dedicada a dar masajes. Ya tengo, un joven que había pasado toda su vida en tratar de no destacar y ahora se ve en medio de una persecución. En este nuevo tomo, ahora además de conocer el desenlace de estas historias, vamos a tener un nuevo protagonista, el desagradable Ushikawa, un detective privado con una apariencia anfibia que lo que tiene de feo lo tiene deficiente. Ushikawa es contratado por Vanguardia, la secta religiosa que está buscando a Fucaeri, la chica de 17 años que está bajo protección de Tengo. El detective va a ser muy abierto sobre su vida y en algunas especies de monólogos nos va a contar sobre cómo ha sido su vida, cómo es relacionarse cuando es uno tan feo como él y sobre todo lo fácil que puede ser conquistar a las mujeres cuando es muy inteligente. Su inteligencia no solo lo va a demostrar con su capacidad de ligar, sino que también va a servir como un doble agente para el lector, ya que así como va investigando la vida de Fucaeri para encontrarla, también va a investigar a Vanguardia y nos va a ir revelando poco a poco sus planes para el futuro de la humanidad y la figura de su misterioso líder. La adición de este tercer personaje a la historia es la mejor decisión que pudo haber tomado Haruki Murakami, ya que si bien en el libro anterior ya se habían vuelto muy cercanas las historias de Tengo y Aumame, este es el último empujoncito que les faltaba para darnos un excelente final al estilo de Inception. En su conjunto, Haruki Murakami utiliza Milku 84 para hablarnos de una época de transición, donde se estaba viviendo una enorme riqueza, pero al mismo tiempo se estaban gestando muchos problemas, que a la década siguiente cuando desapareció esta riqueza, estallaron y tuvieron su epítome en los ataques terroristas de los mediados de esa década. Murakami es muy bueno escribiendo historias de amor, y como ejemplo de esto tenemos varios cuentos de los que ya hemos hablado en otros videos, pero en este libro es su punto más débil, pues si bien no es una mala historia de amor, yo creo que es bastante larga y con un final muy deux ex machina. Creo que el mayor logro de esta novela es el hacer uso de recursos tanto de la ciencia ficción como de la literatura de fantasía en un equilibrio perfecto, y al igual que en el fin del mundo y un despiado país de las maravillas, hace uso de tropos loftranianos para meter un misterio que no se puede describir con palabras, pero que logrará atrapar al lector. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques, y si vives en la ciudad de México lo puedes tomar prestado tanto de la biblioteca Vasconcelos como de la biblioteca de nuestros amigos de la fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya leíste este libro, te gustó, no te gustó, tú cuéntanos, e igual esperamos tus recomendaciones de otros autores de Japón y otros países de Asia. Si te gustó este video regálanos una manita arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente leyendo Japón, yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción, y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Eso me recordó al vato de Monster. ¿Viste Monster? Nada más los primeros capítulos. ¿Llegaste a ver a un detective? No. ¡Ay! Tienes que tener a ver Monster. Hay un detective que tiene como un tic de estar siempre tecleando, entonces lo ves así. Pero es como... yo creo que está en el espectro autista el vato, porque teclea así cuando le da nueva información, hace como que lo ingresa en su cerebro. Pero tecleando, no sé. Pero es bien eficiente el vato. Y sí está culero. Creo que su esposa lo dejó por ser eficiente o algo así. Así que por estar muy concentrado en el trabajo. A lo mejor se lo pirateó de ahí, Huracami. ¡Vaya! Sí, porque hay algo de un divorcio. Ya no me acuerdo tan bien, pero sí me acuerdo que el güey tenía su issue sobre eso. Ajá. Sí, de este... de... ¡Ah! Como me la paso trabajando, mi mujer me dejó, pero... Es que así le pasó el humor. Y... ¡Ah! Ahí se me fue. Tengo yaomome. Aomame. Aomame. No lo he mencionado, pero me gusta su nombre. Significa frijol azul. Aomame. Bueno, que en japonés el azul es verde. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? En idioma japonés existe la palabra Midori para entender el verde. Pero realmente eso es algo que los japoneses empezaron a usar a partir como desde el siglo pasado. Porque los occidentales, este, pues, les volaba la cabeza cuando ellos le decían que el verde y el azul es el mismo color. O sea, en serio, les enseñaban algo verde y algo azul y les decían... ¡Aoy! ¿Qué es esto? Azul. Muy bien. ¿Qué es esto? Azul. ¡No! ¿Por qué no tienen mi visión occidental del mundo? Ajá, exactamente. Yo creo que eso pasó. Y todos ya dijeron, ya, ya, ten, ten, Midori. Ya, ya, verde, pues, ya. Midori significa realmente retoño de planta. Ah, sí. Qué bonito. Y esa es la historia del color verde en Japón. Bien. Pudimos haber hecho todo un FAQ de eso. ¿Quieren un FAQ? Hasta allá, chido. Bueno. Es que el otro día en el trabajo, cuando estaba explicando algo, sí me quedé... ¿Cuántas veces dije ya qué? Ya qué. Ya qué. En How Mesh Your Mother así una vez le hicieron a... A Robin, la chica que era reportera. Ah, sí, sí, sí. Que ella tenía la amuletilla de, este, eh... Ahm. Ahm. Ajá. Entonces tenían su juego de, este... De, de shots. De cada vez que decía eso, le echaban un trago. Porque su noticiero salía a las, eh... ¿Qué? A las cuatro de la mañana o algo así. Entonces los borrachos ya la habían tomado de juego de, de bebida. Sí, después de eso muchos, este, escritores japoneses se dedicaron a la... A retratar la secta religiosa japonesa. Como que dijeron, mmm... Creo que no fue bueno ignorarlos. Y aquí hay más de bien. Ajá. Chau. 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 Chau.